¡Suscríbete al canal! La zona del jaguar A ver Exploración media, claro, es mucho más largo, ¿no? ¡Coño que si es largo! O sea, tendremos que atravesar el primer boss Hasta llegar al segundo Con toda la corrupción ¡Hostia, chaval! A ver, oro, stats Yo creo que irá por stats, así de inicio No tenemos oro, tendríamos que dar corrupción a cambio Voy por aquí, ¿eh? Y ver qué son esos eventos Voy a ir por aquí Es que no sé si irá por stats sería lo más óptimo Sin tener oro, tengo que dar corrupción Gestionar el aguante al combatir Matando a un enemigo recuperas uno de aguante Y esquivar el enemigo en el último momento Esquiva perfecta, genera uno de aguante Ah, vale ¡Coño, cuánto oro, ¿no? ¡Hostia, que me he quedado sin aguante! Casi la palmo ahí Espérate Hay que gestionar bien el aguante, tío Gestión de aguante ¡Coño, cuánto oro! ¡Dame, dame, dame, dame! Toma Cuidado ahí Vale, que los pequeñines estos Me den una hostia Me da un poco igual Me quitan súper poco Pero esos creo que te... Te meten corrupción, ¿eh? Los magos Vamos a ver Venga ya, tío Vale, buena ¿Esto qué es? Códice del cazador Reliquia neutral 10% de daño básico con arcos No tengo arcos Tenemos que pillar un arco Madre, cuánto oro, ¿no? 600 de oro Joya transmutación La curación que hay que sea la salud máxima Se transforma en oro No está mal No es la hostia, pero no está mal Eh, desconocido Vamos por acá ¿Qué son estos eventos desconocidos? ¿Son como los eventos de Slade Spire? O simplemente que no sabes lo que es y ya está Toma Pabila Ejida suspirante Arma secundaria Un escudo Probabilidad de 20 segundos Te voy automáticamente una parada ¿Cómo era la parada? Vale, esto tengo Ah, vale, que me Eso no puede bloquearlo Me acabo de comer 20 de corrupción por la cara Yo pensé que podía bloquear el proyectil Y quedarme pues tan tranquilo, ¿no? En plan de Ah, lo he bloqueado Jódete Pero no Me ha pegado corrupción Y encima me ha hecho daño Tengo 60 ya, tío De corrupción No me jodas Y acabo de empezar Vale Voy a bloquear a todo el mundo aquí Toma Se quedan como gilipollados, ¿no? Cuando les bloqueas Se quedan atontados perdidos Eso está bien ¿Esto qué era? Ah, vale, vale, vale Fantástico Pues esto me da vida máxima y daño ¡Uh! Dame, 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 dame Vida máxima y daño Perfecto Brutal Brutal O sea, este evento era Estadísticas Y aquí puedo ir a por el oro y fuente O evento, evento, estadísticas Voy a ir por aquí Creo que las habitaciones de oro Son súper importantes Porque las reliquias y las estadísticas Valen bastante caro, ¿eh? Madre Ha fallado Voy a por este, feo Toma, feo Cuidado Muere Vale, perfecto Oro más 300% Vale, pero la siguiente muerte Supongo Tengo que hacer lo de las esquivas ¿Ya está? ¿Ya acabó la run? Ah, no Me podía haber ido Realmente, me parece Me extraña que Que fuese tan corta Uf, cuidado, ¿eh? Que te pegan el coronavirus Los feos estos Vale, buenísima Esto es un cofrecito Que me da Morir Rodea la antigua Después de parar El arma principal Inflige daño crítico Durante dos segundos Eso está mejor, ¿no? Uy, esto Los ataques cargados Impactan tres veces En vez de dos ¿Qué? ¿No vi las trampas Porque no tiene la antorcha Puesta? ¿La fuente ha cambiado Corrupción O desconocido Desconocido Rumbo a la desconocida Estoy corrupto ya Primera corrupción Mordisco del templo Las trampas del templo Cobran vida Como siguiendo el ritmo De un tamborilero silencioso Que tocase la marcha De la muerte Las trampas de estacas Ahora se activan De forma automática Y secuencial O sea Ya no se activan Cuando las piso Eso es una putada Creo, ¿eh? ¿Qué cuño es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? Va a contrarreloj ¿Eh? ¡Coño! ¡Me he forrado! ¡Qué guapo! Son como los eventos Del Hades Estos que van a contrarreloj ¡Pues de puta madre, tío! Stats Voy a por stats ¡Hostia! Este evento Ha estado chulísimo Me ha dado mil y pico De oro Claro, la fuente Se va vaciando Y tienes que hacerlo rápido ¿What? Mi personaje no ha rodado, tío Claro pues Me quedé sin energía Por la lanza ¡Ah! No importa No es para tanto Venga, tío Si he bloqueado ¿Habéis visto Que he bloqueado? Meh No es que me guste mucho El ataque a la lanza La verdad Fragmento de obsidiana 15% de daño Contra enemigos debilitados Se ha roto eso Se ha roto eso Uh, estos invocaban, ¿no? Vale, ya está No me acuerdo Esos nigromantes hacían algo Vale, perfecto Vida máxima Y más daño ¿Cuánto me cuesta esto? 1500 ¡Coño! Pero bueno Es más daño y más vida, tío Está de puta madre Mientras me lo pueda permitir Con oro Perfecto Eh Podría Podría ser Armas Y estadísticas U oro Y reliquia No Voy a ser estadísticas 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 a tope Quiero llegar lo más lejos posible Igual necesito algo Que me cure Me vendría bien A lo que me cure La verdad Pego bien He pasado de pegar 16 A pegar 18, tío Está muy bien Sal, 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 sal Vale, fantástico ¡Coño! ¿Pero cuántos enemigos hay aquí? Un campeón Cuidado con ese ¿Por qué no puedo bloquearle? Ahora sí puedo Vale ¿Esto qué es? Ah, verdad El arma Los colmillos venenosos Eh Guardo el oro Guardo el oro Para las stats O me compro un arma Es que A ver 10 más 3 Ataca con veneno Y 10% más Si el arma secundaria es un escudo Me lo va a llevar, eh Las garras molan un montón Y además hago más daño Y además hago más daño porque mi arma secundaria es un escudo Así que creo que es súper worth ¿Verdad? Vale, yo creo que ha sido worth Y aquí al menos me podré llevar una de las dos estadísticas Si no me equivoco A ver, lo de las trampas no es para tanto, eh Por lo que veo Cuidado Ay, Dios El puto fuego Me ha reventado Zafiro reluciente 2% de daño básico por cada mil de lo que lleves Eh Tengo 900 apenas Tengo 13 calaveras Ojo, eh Como se muere con el veneno, tío Déjame salir, tío Joder Me he quedado ahí sin poder Sin poder salir del área A esa, tío Vale, ahora me tengo que envenenar aquí Al menos no me No me he puesto corrupto antes del boss Y si es el boss de antes El jaguar Yo creo que le puedo, eh Que no me pareció muy complicado la primera vez Si dos yeas Si le dos yeo Madre Que paliza Le meto crítico el bloquear Ah, mierda No he bloqueado, tío Vale, me ha reventado La vida Creo que voy a tener que comer En una fuente de estas Que me corrompen Me ha quitado una corrupción Zafiro reluciente 2% 3% Ojo de águila Reliquia águila Un 5% del daño crítico infligido También te cura Hostias ¿Cuántas reliquias tengo? Vale, tengo un montón de ellas Pues tengo que Ahora con más razón que nunca Tengo que bloquear Para activar el crítico Y poder dar críticos Pero voy a ir a una fuente Me ha quitado una maldición ¿Cómo mola? Eso no sabía Visiones de locura Vale, esto es lo que me pone Aquí como la visión un poco Sí, alucinaciones Voy a curar Voy a dar otra vez Vale, perfecto Ya está 30 de corrupción A cambio de curarme toda la vida Yo creo que es un Es un trade Bastante ¿Sabes? Es un tradeo Yo creo que es razonable Porque me encantaría llegar Hasta el final Espera, no veo nada Ah, coño, es verdad Que me ha quitado la maldición De las trampas Vamos a ver No es que esto se podía romper Con las armas pesadas No es que esto se podía romper Con las armas pesadas Me habéis mentido ¿Qué es eso? Una máscara tiki ¿Qué es esa bola? Coño, pero Hostia, son muy fuertes Los enemigos Son demasiado fuertes Los enemigos, ¿no? Ah, igual eran campeones Macana para sacrificios Influye daño crítico Si solo hay enemigos Si solo hay un enemigo cerca A verla O sea, hago críticos Buah, yo creo que me va a llevar esto, eh Me va a llevar la Macana Esta Si solo queda uno Le hago críticos Y eso me cura Eh, no voy a arme nada Me duele quitarme la garra, tío Porque la garra me encanta O sea, ataca tan deprisa Y hace un montón de daño Pero es que Los golpes críticos me curan, tío Y creo que eso es importante Se acaba de prender en fuego el suelo En plan contrarreloj Perdona Vale, fantástico Eh, eh Que se sigue prendiendo en fuego Mierda Pues no Ya seguro Lo perdí Coño, tío A contrarreloj esto Bueno, está guapa la mecánica Ah, son campeones Tienen los ojos rojos Entiendo yo que son campeones, ¿no? Élite, vamos Sí Espera Voy a dejar al campeón para el final Porque me curo más Vale, como aguanta más Me curo más Vale Como aguanta más Me curo más Eh Más salud máxima ¿Dónde estamos? Vale Segunda corrupción Segunda corrupción ¿Vale? Espero que no sea muy putada Maledicencia Áurica La riqueza es una influencia corruptora Rechaza su atracción Y todo tu ser prosperará Pierdes tanto oro Como daño sufras La pérdida de salud Se reduce en un 25% O sea Ahora recibo menos Menos daño Pero pierdo oro En lugar de vida Eso es una putada, tío Oye, ¿hay algo si... O sea ¿Pasa algo si yo no quiero encender las hogueras? O sea, ¿los enemigos son más fuertes o algo? Venga, ya Pero vamos a ver Que estoy alzando el escudo, tío No sé que igual me está pillando por la espalda, ¿no? Es eso, ¿no? Que me está pillando por la espalda Me cago sin oro Tenía doscientos y pico de oro Ya no tengo nada Él levantó el escudo Ahí él levantó el escudo Y me comió la hostia igual Repone un 25% de salud máxima Al anular una maldición Me da tres de constitución ¿Qué era la constitución? Vida máxima Espera A matar primero a este Uff Ya, hermano ¿Eso se puede bloquear o no? Ups Tío, me he bloqueado en el puto pilar Tío, me estoy rayando ¿Esto qué es? Vale No puedo llevarme nada Bueno, sí que puedo llevarme algo Voy a llevarme oro Ofrenda con sangre Total, para lo que me queda ya de run No sé si hay ataques que se pueden bloquear, ¿eh? O sea, el rayo ese de fuego No sé si se puede bloquear Reliquias, estadísticas, estadísticas Pero es que ya no voy a poder ir a por esas estadísticas A menos que de corrupción Nada, paso Vale, a ti te voy a reventar Vale, le hago crítico Y me curo un poco, ¿no? Lo que no veo es cuánto me curo Si es que me estoy curando Vamos Ah, vale 2, 2, 2, 5 Joder, pues tampoco me curo tanto Garras incandescentes 18 más 11 Ataques con fuego 1% de daño Por cada punto de constitución No No, voy a carmes Igualmente Que es un poquito más de vida Me curo súper poco Pero bueno, algo es algo, creo Me tengo que tener más cuidado Simplemente Tú la maldición esa del oro Me parece un poco cheta, ¿eh? Más 9 de constitución Recuperar un 4% de salud máxima Cuando el entorno mata a un enemigo Vale, voy a quitarme esto 9 de constitución Más vida máxima Cambio de un objeto Que era daño por oro Como no consigo oro Tengo 2350 de vida Y a puntito de una tercera maldición Pero bueno Si puedo llegar al boss Y matarle Me va a dar igual La corrupción esta A menos que no sea muy perjudicial Para el combate Cuidado con los gigantones Tío, es que La bola esta Vale, muerta Vale 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 Que complicado Se está poniendo todo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Coño Tío, que complicado Se está poniendo Pero espera Que me quite la maldición La... La ilusión esta Bueno, pero me gusta Me gusta que sea un reto Tío No te voy a engañar De hecho La... Eso ha sido muy falso La gracia está en que sea difícil Qué poco me curo, eh No me curo nada Creo que no vale mucho la pena eso 15% de daño con ataques de veneno Más 3 de destreza ¿Cuál era? ¿Esta, no? No 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 sé si te da daño crítico Infligido también te cura Bueno, pero total Mi arma no hace daño de veneno Así que tampoco igual Con cada baja rápida Recuperas 1% de salud máxima Nada Vale Otra corrupción más Tú, pero Codicia cegadora Ah, el oro que desaparece Vale El oro del suelo desaparece más rápido Me da igual O sea, no estoy acumulando oro Es imposible Con la otra maldición No puedo acumular oro Venid aquí Venid aquí Coño de la madre Qué rápido explota Qué rápido ha explotado No me ha dado tiempo Han ido tortura Recomiendo por esa salud máxima Cuando el entorno Mata a un enemigo Nada, gracias Me quedan 500 de vida, eh Para el boss Vale Dos campeones En serio Tres campeones Tío Es que la bola está de fuego Toma La he metido el otro Os jodéis No llego Vale Está muerto ya Vale Solo queda el bobo este Vale Bien, 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 bien Tengo que ir con calma, eh Ok Seis de constitución Los ataques enemigos Infligen un 25% menos de corrupción Me da seis de constitución Me lo puedo cambiar Me lo puedo cambiar por esto Creo que ya como quedó una sola sala Da un poco igual, ¿verdad? Vale, viene el champion ya Ok No me corrompo No me corrompo más A ver ¿Cómo es este boss? No lo he visto Vale He intentado Hacer parry Vale He intentado hacer parrys Vale Pero lo he timiado mal Nemesis Ojo del guardián Ha sido los que más me han hecho daño En los ojos esos He intentado hacerle parry Es muy sencillo O sea, el tío es así Pum Pum Ya está Parry, parry Pero lo he hecho a mal tiempo Y me ha reventado Es lo que tiene Pero bueno Me he llevado 34 calaveras Favor divino, tío Voy a darle esto, eh Cada favor te permite actualizar las opciones Objetos, los santores, las armas Vale Ah, vale Esto es de uso, ¿no? Esto es de gasto Completa el despertar de Tamok ¿Tengo que despertar? Tengo que terminar cosas Aliento de Tamok Siempre que un enemigo arde Queda debilitado durante 50% del tiempo Las esquivas perfectas Activan la rapidez Que aumenta la velocidad de movimiento Durante 5 segundos Las fuentes de sangre También otorgan 300 de oro Por cada uso Voy a darle eso, eh Ganas 1000 de oro Al comienzo de la exploración Coño Tienes que haberle dado esto primero ¿Qué me voy a quitar? A ver Me voy a quitar Ganas furia Cuando recibes daño Me voy a quitarme esto Y voy a ponerle La tesorería de Sitchshower Que las fuentes me dan 300 de oro Cada vez que la uso Está de puta madre Y luego lo del oro También está muy bien 1000 de oro Al comienzo de la exploración Está bastante chido Pero bueno Otra run Yo creo que a la siguiente Nos matamos al boss Perfectamente Sin ningún tipo de problema O sea Es que no me parece complicado Al menos lo que yo vi Que te iba a hacer Pum, pum Las esparry, parry Y a tomar por el colambre Eso es facilísimo Espero que os haya gustado el episodio Gente Nos vemos en el siguiente Chao Chao